Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo En la historia del reggaetón Los Benjamin Nosotros somos el Trin Trin Un socio, todo por la calle velando No quiero fantameos pa' me eres socio No se meten en mi negocio El ser tumbao' conmigo no va Ando soñado con mi combo activao Velando por si alguien tira un trampo Un paso en falso de la charla andan y te mueres Miren como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Si no sabes de historia es mejor que te calles ¿Quién viene matando a ti desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, video ni prensa A mí me hizo la calle, a todos ustedes sus tiqueras Desde el principio mucha gente me han tirado Sigo vivo y respetado, nadie me ha pagado Quieren sembrar el miedo como Jack Ripper Ustedes meten mano, es verdad, pero en los shippers Y no me importa si tienen combo, si tienen corta John Kennedy le dieron a ti con coye corta Mírenme como un humilde Cervera El general de la Freni de la Nueva Escuela Hey, chamaco no te envuelva Soy el único veterano que tiene la sangre en nueva Más amigante aquí, tanto así que solo le están portadas cuando hablan de mí M-M-E-G-T-R-W-E-T-V-E-S Pagando no podrá subir Quieres llegar a mi nivel, le daré dos soluciones Cante más, y no le trae también de sus canciones Sigo subiendo every day El pasado, presente y futuro, wey Si esto fuera la NBA Bravo, yo soy gay, Jordan y Lebron James Chupan Bravo, yo soy ministro Yo soy ministro, yo controlo las calles y no el distro La trapa es el morera, controlando las carreteras Busqueamos las escaleras con la burra del cabo en madera Desviado como nío, que ando borracío El que se me pegue de aquí se va pa'l tío El tren dice que pelo al cacerío Y ando con la trulla y con los cortes fríos Que no te pillen un carrito de piragua Pansos como tiquichagua por el área del campo Compia la bala, cómprate un palagua Bravo, yo soy el capo, tú soy el trincajero Junto de los guerreros, los vengas Venga rata, ya cantando pa' la gata Que en esto de la calle, papá, puede ser quichata Tanta, pa' meterte con la curata Tanta, pa' lorilla, o lo voy a sacar la guata Quieres sentir la guerra loca Siga tirando a la loca Tanta, pa' queriendo con el mojo Tanta, pa' que muerco Salte de los guerreros que va a la croquilla Yo, yo, pero le quema por la boca Me como el becerro, yo lo mato como el cerro Mamá, hierro, a los planes, paso de tierra Muchos guíes, pa' la cuella y más los cuelos Tanta, pa' la muestra, la vida nunca es más fea Tú sigues calle, cridao, muchas vidas he bridao Aquí por una estrella en el pecho, el amor en el lado Usted es un bobo cridao, no sea tan cariñado Si no quiere que lo vuelves pez, camine con cuidado Déjense ver que carosamente va a tumbarme el vuelo Que no ves que salva a estos viejos, se le paran los pelos Los hipócritas no me saluden y rompan el hielo A la mecánica del cielo Tengo que aire morir y ven y llenar que los trilla En bolsa de grita, a mí ya me fui a la milla Como las cepillas, mete fuego y los levanta el piso si el piso los pilla Jajajaja, que son hijos míos Rameros, Carmen, su brutality Ustedes dos me pagan royalty Dactores leíos, no me hablen de loyalty Es el que coge en línea mi flow y mi versatility Y no pueden con mi productivity Ustedes conmigo no tienen ni una opportunity Pa' compararse con mis capacities So, diga me haciendo lo que le uní a hacer ti ¿Y dónde vas a Forlín? Vengan donde me y si me quieren morir Venme con nada, aún lo va a ser fácil Solo hay un intento, ven de mí Vengan donde me y si me quieren morir Venme con nada, aún lo va a ser fácil Solo hay un intento, ven de mí Solo hay un intento También tengo a veces ensoroso, el mundo que da cabrón como siempre es maravilloso Tengo la habilidad de cantar y jadear, pensatilidad, destino difícil de copiar De la mala hija, el bajo mundo me acaba y entiendo que estoy preparado para el dinero y la fuck Me he criticado porque es mejor de los novatos, me creo, no es que me creo Es que ninguno igual a mi, para abrirlo, me distrae Por ser entre ellos el primero, me aplico y soy el favorito de los pirateros Y soy aquel que te va a hacer pa' verte claro pa' que el favorito te da De los dones y las donitas, no es que suena la discuter y la motorita Ay, cargando el baño, no te copias, ma' Con mi pena el caragón se va de gira, hasta que no tumbo el palpa atrás no ira Me cojo a la orilla, pongo a hacer las zapas mía, porque voy bajando el alma de una mía El sube a con la a, la de la nubana con la a, soy yo, criminal y criminal, bro Yo no protesto, mucho menos me molesto, el que me tire le contesto La, la, bro Estos son los Benjamin's, Riza Gazza, Gary Anki, Héctor Ufadu, Chama, Donηmar, Sidon, Alcani, 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 El Rey de London, y los Benjamin solamente ¡Vamos a la vigilancia! ¡Vamos a la vigilancia!